Nunca vuelvas a llamar a una persona intersexual hermafrodita. El término hermafrodita es usado para referirse a algunas especies de peces, moluscos o diferentes variedades de animales que poseen la capacidad de reproducirse por sí solos. Esto significa que en su sistema cuentan con espermatozoides y óvulos que hacen que puedan autofecundarse, lo que puede hacer que se reproduzcan por sí mismos. Las personas intersexuales no tenemos la capacidad de hacer esto, por lo cual no nos debes llamar hermafroditas, ya que las personas intersexuales contamos con características genéticas muy diferentes a las de estos animales. Sí, sé que esto puede ser confuso, pero si quieres saber mucho más sobre estos temas, sígueme para más contenido.